Finalmente y lamentablemente se viene el aumento del PAN, ¿de cuánto va a ser en Córdoba? ¿Cuál es la decisión que han tomado? Y alrededor de un 15%, algunas cosas un poco más, otras cosas un poquito menos, como hacemos siempre. ¿A cuánto se va, Néstor? El Miñón 18%, el Francés 16%, el Criollo 26%, el Comón, el Hojaldre, bueno, esos son un poquitito más caros, que ya lleva otra clase de margarina, etc. Después la factura común, tres pesos cada una, la factura de manteca, cuatro pesos, lo que es especialidad de 80 kilos, y después la pizza ocho, el PAN de miga, se van a los 55 pesos la unidad, el PAN grande. Bien, 15 a un 18, 19% promedio, ¿no? ¿Por qué tan conversado estuvo el aumento, Romero? Porque hablábamos el lunes y el lunes supuestamente... Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, digo? ¿Por qué toda la semana, para definir? Porque estuvimos viendo el tema de la provisión de harina, Eduardo. Nosotros queríamos tener una seguridad, que el trigo, porque vos sabes que se ha hablado mucho que había trigo, que no hay trigo, que lo llevan afuera, que no va a alcanzar. Y bueno, hemos estado teniendo conversaciones en Buenos Aires, nos han dicho que sí, que el trigo está y hasta fin de año no vamos a tener problemas. Bueno, esa era una premura nuestra. Bien. ¿Han caído las ventas con todos estos aumentos o no? ¿Qué ha habido el año pasado y ahora nuevamente? No, no. Nosotros recién hoy día lo muevemos. Alfred, vos sabes que lo ha habido un aumento del 15 de enero y ahí no lo volvimos a tocar. Bien. La venta venía, digamos, normal para esta época del año y bueno, ahora sí se va a sentir con este aumento un poco, se va a sentir posible. No hubo ninguna posibilidad de amortizar un poquito lo que tiene que ver con el aumento de la harina que usted me decía los otros días, casi un 70, 80 y hasta un 100%. Digo, ¿no hubo alguna negociación posible con el gobierno nacional al respecto? No, nosotros estuvimos en Buenos Aires y no, no, hasta ahora es del 100% el precio de aumento de la harina. Nosotros terminamos en diciembre pagando 100 pesos la bolsa y ahora vale 200. Estamos hablando solamente de la harina. De la harina. Si siguen aumentando otros productos, otros elementos que necesitan, otros ingredientes. Sí, por supuesto. ¿Pero descartan otro aumento en el corto plazo, Néstor? Lo han dicho que no. Lo han dicho que no. No, no, ustedes, me refiero a ustedes, los panaderos, digo, ¿descartan otro aumento? No, 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 nosotros vamos a luchar con esto, vamos a luchar con uñas y dientes, hasta fin de año, hasta que venga la nueva cosecha, vamos a abrirla y vamos a tocar la puerta que haya que tocar, ¿no? Nosotros, el pan es una cosa muy sencilla de la gente. Sí, claro. No, y por eso es que siempre lo tomamos uno o dos días de más, tratar esto con bastante premura para que se sienta menos el impacto, ¿cierto?